Bueno, menudo día llevamos hoy. Alex Gómez, buenas noches. Buenas noches, María. Así rápidamente, te hago un resumen. Hemos hablado de la violencia de género, hemos tocado el tema de casas sostenibles, nos hemos ido a Urbe para ver los chollos que podemos encontrar. Sí, sí, no, he estado pendiente de todo. Demasiada información, ¿eh? Mucha, mucha. Vamos a destensar. Y ahora llega el momento del descanso. Sí, vamos a destensarnos. Pero, María, la sorpresa y el remix, o las buenas noches a todos, el remix de los mejores gazapos de todo el año, los comenzamos mejor para diciembre. Ah, claro. Con los turrones. Para final de año. Con el fun, fun, fun. O sea, que has encontrado... Sí, he rebuscado un poquito más en el archivo y aún he encontrado algo para finalizar. En el mes de noviembre. ¿Te acuerdas que la semana pasada dejábamos un vídeo ahí que, por un error de moi, se quedó colgado? Pues lo tenemos. Recordamos, nos íbamos al centro comercial Nuevo Centro de Valencia, donde había un concurso de disfraces y uno de los personajes a los que entrevistamos no se entera de qué va disfrazado hasta que nuestra compañera le pregunta de qué va disfrazado. Vean lo que nos responde. Bueno, cuéntanos de qué vas disfrazada. Pues voy de... de hombre de miedo, hombre de la casa de miedo. Bueno, ¿y por qué este disfraz entre muchos otros que también dan miedo? Pues no sé, lo he visto fácil y original. Lo he hecho en casa, es todo hecho en casa. ¿Y de dónde se acaba de ir? Es de... no sabía de qué iba disfrazada esta chica. Muñeco de la casa de miedo. Sí. No sé. No tiene nombre, por lo que se ve. Se puede ser, no sé, Chucky... No sé, se me ocurren muchos muñecos de terror de las casas. Nada, no lo tenía claro, no lo tenía claro. Quien sí que lo tenía claro y hablaba con certeza es el señor, el señor que es protagonista del siguiente vídeo. ¿A ti se te apodera a veces el nervio y el cabreo, Marían? Hombre, ni te cuento. ¿Sí? Sí, además tú sabes que es una mujer de mucho temperamento. Bueno, pues a este señor le sucede más o menos lo mismo. Pero así como lo vemos cabreado en cuestión de cinco segundos, al momento se relaja. Vean el vídeo. ¿Pero se cabreó con Tele7? No. Es una figura decorativa, es la figura del teniente alcalde del puerto, y me honro y muy mucho de serlo gracias a todos mis compañeros. Muy mucho. Y ellos lo han despreciado. Y a los demás, pues, gracias a todos que esta exposición sea un éxito. Y el día 17. Bueno, Mariana, a mí casi se me saltan las lágrimas. Pues sí, Raúl Navarro. Tú sabes que Raúl Navarro es teniente alcalde del ayuntamiento de Sagunto. Bueno, sí, para quienes no lo conozcan. Para quienes no lo conozcan. En otro lado ya lo conocen. Bueno, que es de segregación por T. Y Raúl se toma las cosas muy a pecho. Entonces es así, de fusivo. Pero luego se le ve más blandito, ¿sabes? Es una persona cariñosa, pero cuando le tocan la fibra, le tocan la fibra. Pues ahí lo teníamos. Bueno, hay errores al hablar, que se nos va la lengua, hay traspiés. Pues traspiés el que tuvimos aquí en el Magazine 7DN hace un tiempo, hace aproximadamente un mes. Unos chicos, una pareja que venía a bailar, a hacer una maravillosa exhibición, tuvieron un traspiés. Suerte, Mariana, que el programa era grabado. Bueno, Mariana y ahí lo vemos que están dando un espectáculo, vamos, digno de ver. Nosotros, yo por lo menos, que no se baile, lo vemos aún como más pomposo, ¿no? Y además ellos han echado muchísimo éxito en la Comunidad Valenciana, en España y en Europa. Bueno, pues lo mismo me matan ahora cuando estén mostrando yo este vídeo. Pero cuando suena la última nota, pasa esto, el agotamiento le lleva a caer al suelo, evidentemente. Claro, y ahí te puedo contar más yo, porque yo pensaba que en ese momento que, antes de caerse, que las cámaras lo habían cortado, pero no, es que llegaron hasta el final y yo pensaba que estaba bien. Bueno, suerte que el programa era grabado y que pudimos hacer ahí un apaño, que todos somos humanos. Un besito, que son unos verdaderos campeones. Y la verdad es que el pavimento de Tele 7 no está muy hasta allá y no es el más adecuado para realizar bailes de salón. Y sobre todo esta salsa que era un poco complicada con un final así un tanto espectacular, ¿no? Sí, sí, mucho contorsionismo. Total que... Bueno, que no se enfaden porque el sueño de Morceo también tiene errores y en este caso con la lengua. Tú ya sabes que actores, cantantes, bailarines, siempre dejan, cuando se les hace una entrevista, siempre dejan un saludo para Tele 7, para luego el programa especial que hacemos en Navidades. Bueno, pues estuvimos con el sueño de Morceo y ellos quisieron dar su saludo a Tele 7. Pero ya sabes que cuando está el factor tontería, eso desemboca en una risa y que vamos, que un saludo tan fácil como decir, saludamos a Tele 7, pues que cuesta prácticamente un minuto. Un minuto recortando, ¿eh? Vean el vídeo. Voy a mandar un besazo enorme a toda la gente de Canal 7. Un besito. Canal 7 no, Tele 7, ¿no? Hola, soy Sacra. Hola, soy Isabel. Yo soy... Yo no soy nadie. No, no, no me hagan reír, que si no, no puedo parar. Ya. Oye, ya, niños, venga. En serio, ¿ahora, eh? Ya vamos, chicos, no desesperen. Hola, soy David. Hola, soy David. Hola, soy Juan. Yo soy Raquel, somos El Sueño de Morfeo y queremos mandar un saludo a toda la gente de Tele 7. Un besito. Parfait. Bueno, un saludo y besito recibido de El Sueño de Morfeo, de la gente de Tele 7. Bueno, pues muchísimas gracias, pero yo quiero comentar dos cosas. Una, si estos chicos todos lo hacen igual para preparar un concierto... No, porque tienen un montón de éxito, Mariana. Bueno, ya lo sé, a mí me encantan, yo soy la primera fan del Sueño de Morfeo, pero dices que si todo lo preparan así, para preparar un concierto, Tela Marinera, tiene que estar desde las 12 de la mañana allí. Ya sabes que cuando a uno le entra la risa, ni a la una, ni a la de dos, ni a la de tres. Y luego la otra va contigo. ¿Dónde, narices, estás, que estás en todos los sitios? Que lo tienes que coger todos los gazapos de todo el mundo. Pues todo, porque me paso todo el día en vez de trabajar hurgando, hurgando, hurgando en el archivo. Y bueno, Mariana, que hasta aquí lo de hoy, rapidito, como ves, para que tomemos un descanso. Y que nada, que la semana que viene, ya sí, condensado, durante todo el mes de diciembre, veremos los mejores errores que se han emitido, los gazapos grabados, los errores de los personajes de Tele7, de famosos, etc, 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 etc. Las mujeres más simpáticas de la calle. Que sí, que sí. Ah, bueno, sí, por supuesto, las espontáneas de la calle. Las espontáneas. Así es que nada, siempre en esta sección llega el momento de relax. Bueno, tú guárdate algún gazapo así interesante para final de año, porque vamos a tener un programa especial. Claro, esos están guardados en el baúl con llave. Bueno, que nos marchamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad, pero que después volvemos enseguida, porque les vamos a hablar de un festival de cine muy importante en la comunidad valenciana. Se llama Inquiet y nos lo van a contar todo. Venga, volvemos enseguida.